En este video hablaremos de una familia de alimentos que podría ser el más importante de todos para mantener a nuestras familias saludables. Las frutas y las verduras pueden ser consideradas como alimentos que nos protegen y son tan importantes que si están disponibles deben ser aproximadamente la mitad de cada comida. Las frutas y las verduras están llenas de vitaminas y minerales que ayudan a proteger a las madres, los niños y sus familias de infecciones que causan resfríos, problemas estomacales y otras enfermedades. Las frutas y las verduras también protegen nuestra vida, mantienen el corazón fuerte y mantienen el sistema digestivo o intestino saludable. Comer suficiente frutas y verduras puede ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer. Cuando la mitad de las comidas son aproximadamente compuestas de alimentos de origen vegetal y en combinación con carbohidratos que son llenos de energía y alimentos ricos en proteínas, somos más propensos a sentirnos bien, mantenernos saludables y mantener un peso saludable. Ejemplos de verduras llenas de nutrientes son repollo, tomates, zanahorias, remolachas, espinacas, frejoles, calabaza, nojal, guisantes, cebollas y brócoli. Las verduras cocinadas en casa son casi siempre más saludables que las verduras en las comidas ya preparadas. Bastantes ni siquiera requieren ser cocinadas y se pueden comer crudas como la zanahoria, rallada, repollo o tomate. Ejemplos de frutas llenas de nutrientes son los plátanos, las manzanas, las naranjas, melocotones, mandarinas, peras, uvas, melones y la piña. Frutas frescas son casi siempre más saludables que las frutas enlatadas porque usualmente contienen menos azúcar y más vitaminas. Las frutas son el mejor tipo de golosinas para los niños y comer una fruta en vez de un postre suele ser la mejor opción. Si es disponible, uno debe de consumir frutas y verduras todos los días. De hecho, debemos de tratar de comer cinco porciones de estas comidas todos los días si es posible. La mejor manera de conseguir la máxima protección que ofrecen las frutas y verduras es comer una variedad de estos alimentos. Las frutas tienen colores diferentes y cada color nos ofrece una variedad de vitaminas. Cada una de estas vitaminas tiene un papel especial en la protección de nuestra salud. Por lo tanto, trate de comer como un arcoiris y tener vegetales y frutas de diferentes colores en su plato si es que son disponibles. Hasta con un presupuesto ajustado, las frutas y verduras deben ser una prioridad, ya que son tan ricos en nutrientes. Criar una familia puede ser muy divertido, especialmente cuando todos nos mantenemos sanos y podemos disfrutar de nuestro tiempo junto. Proteja su salud y la salud de su familia con el consumo de frutas y verduras que nos protegen de diferentes maneras.